Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de MoreTopGames, soy el Dr.Farlow y aquí estaremos un nuevo vídeo de AFK Arena. Hoy vamos a hablar de los nuevos héroes que han puesto Ordros y Lorsan, ¿vale? Ordros, a ver si lo digo bien. Bueno, este es un héroe de los celestiales, ¿ok? Usa equipamiento de placas, ¿vale? Bueno, de tanque, ¿vale? Es tanque, su rol primario es tanque, me gusta esto nuevo, y su rol secundario es de buffer, ¿vale? Ok, vamos a analizar sus habilidades, a ver la que lanza con la energía recargada. Ordros detiene el tiempo por 3 segundos, ¿ok? Lo cual hace que todos se congelen menos él. Ordros ataca al enemigo más débil en el campo de batalla a la velocidad de la luz causando el 60% de daño por ataque al enemigo. La verdad es que he visto esta habilidad y hace bastantes ataques, entonces son un 60% de daño, ¿vale? Está bien, y se incrementa hasta el 80%. Bueno, está bien, porque todo el mundo se para y entonces él se pone a atacar al compañero más débil, al enemigo más débil, eso está bien. Causa 200% de daño a un único enemigo y evita que recupere energía durante los 9 próximos segundos, ¿vale? Y se incrementa hasta 240. Aquí lo del daño realmente es lo de menos, ¿vale? Porque yo creo que a los 2-3 segundos de batalla, 4 o así, y esto ya lo lanzará. Entonces, esta habilidad está muy OP, muy OP, porque directamente durante 9 segundos evita que el enemigo, el héroe enemigo que está adelante recargue energía. 9 segundos son muchos. Además, el héroe que está adelante, porque este es tanque, ¿vale? Será uno de los tanques del equipo enemigo, por lo tanto, que son los que empiezan a recibir daño y por lo tanto recargan la energía más rápido. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, durante 9 segundos este, o sea, el enemigo no estará recargando energía. Yo esto lo metería, este bicho lo metería delante de Brutus, porque es que así Brutus, ¿vale? Se activará el escudo cuando llegue subida 1, pero no hará la rueda. No habrá recibido el sufrimiento, bueno, habrá recibido daño, pero no habrá recibido la suficiente energía como para empezar a hacer la vuelta, ¿me entendéis? Y el escudo se le irá y lo podremos acabar matando. Eso está muy bien. O delante de un equipo que tenga Shemira, o delante de un equipo que tenga, por ejemplo, a Nemora en frontline, ¿no? Porque así realmente no curará, morirá antes de curar, y Shemira morirá antes de lanzar la habilidad, ¿vale? O la lanzará mucho más tarde y nosotros habríamos podido acabar con el equipo enemigo, ¿no? Eso está muy bien, muy útil, realmente muy útil. Vamos a ver, trampa del tiempo, ¿vale? Al principio de la batalla Hurtus prepara una trampa de tiempo que individualmente afecta a los dos enemigos más cercanos a él en ese momento, ¿vale? Las trampas de tiempo explotan dentro de los primeros 20 segundos de batalla. Una vez que la trampa se activa, causa 300% de daño a enemigos cercanos. La trampa también se activa si un enemigo afectado muere. El daño incrementa a 360, los enemigos heridos por la explosión, ¿vale? Son aturdidos, o sea, esto está muy bien, y el daño se incrementa hasta 400. 400 es mucho daño, ¿vale? Esto hace daño. Evidentemente explotan a los 20 segundos. No es una habilidad boost, ¿no? En el sentido de que vamos a intentar matar el equipo lo antes posible porque 20 segundos son 20 segundos, a veces pues que ya nos han destrozado o nosotros hemos destrozado, ¿no? Pero combinado con algún equipo que aguante un poquito, ya él mismo a priori debe aguantar porque es un buen tanque, ¿no? Bueno, es una opción, este metido en un equipo que nos aguante esos segundos, pues va muy bien porque es que el daño que puede hacer, que son los 400, y además stun, ¿ok? Está muy bien. También podemos ponerlo delante de un enemigo, ¿vale? Donde el que tiene frontline lo sepamos que lo vamos a deletear rápido, ¿por qué? Porque se lo ha puesto y entonces eso hace que active también la trampa, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Vigor Celestial, Orthos Max Health is Increased. Aquí ya empezamos con los cambios de idioma, ¿vale? A ver, esta habilidad, ya al nivel 3, ¿vale? Ya la voy a leer todo al nivel 3. Esta habilidad, ¿vale? Hace que, después de los 15 segundos, lo que os he dicho, ¿vale? De que este es un héroe, pues para que, para que tener un equipo que nos aguante, ¿ok? Al menos para tener su funcionalidad real a partir de los 15-20 segundos, ¿vale? Entonces, a partir de los 15 segundos recupera un 3% de su salud máxima por segundo, que está muy bien. Y además, hasta que llega al 150%, ¿vale? O sea, a... Vale, no, 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 no. Mirad, Orthos incrementa su vida máxima 2,5 segundos, 2,5% por segundo, ¿vale? Y hasta que llega al 150%, o sea, es una pasada, ¿no? Creo yo, ¿vale? Es una pasada. O sea, incrementa un 150%, ¿vale? Después de 15 segundos, además, recupera el 3% de su salud máxima por segundo, o sea, se cura, que es distinto, ¿vale? O sea, esta habilidad hace que cada vez tenga más vida y, además, en el nivel 2 lo que hace es que recupera, se cura. Por segundo, además, sin stop, ¿vale? O sea, se va curando al 3%, pam, pam, además tendrá la vida alta. Después de 30 segundos de batalla, Orthos será inmune a la habilidad de control y, además, pues bueno, metido contra, por ejemplo, salvajes, ¿ok? Que nos controlan, pues a esos 30 segundos, a partir de ahí, ya será inmune. Y esto está muy bien porque se queda fijo, es una habilidad que se queda fija. O sea, directamente ya se sube la vida hasta el 150% y cada segundo se está curando un 3% y, además, ya es inmune. O sea, este bicho, si aguantamos 30 segundos y después, claro, no pretendamos de que él lo mate todo, ¿no? Pero si el equipo en general aguanta 30 segundos, esto es una bestia. Es una bestia parla, ¿vale? Es una bestia, además, poniendo a las trampas, ¿vale? Evitando todo el rato que el que tiene delante vaya recuperando energía. Está muy bien, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Y, además, va haciendo daño. Vamos a mirar, vamos a probarlo para que veáis el daño que hace con la habilidad que recarga. ¿Veis? Aquí lo que ha puesto es los contadores, esos y tal, ¿vale? Mirad la habilidad. Pi, 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 pi. Hace mucha gracia, ¿vale? Hace mucha gracia. Aquí está impidiendo que recargue energía. Pi, 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 pi. Bueno, está muy bien, ¿ves? Se recarga, está evitando que recargue energía. Vamos a ver si ataca al más débil. Cuando dice el más débil, ¿vale? ¿Veis? Que parece que debería atacar al más débil. Pues no lo sé si lo está haciendo porque el más débil debería estar detrás. Mira, lo está atacando, ¿lo veis? Eso es una pasada. Este, 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 o sea, esto, si realmente esta habilidad funciona bien y ataca al más débil y lo ponemos delante, o sea, delante, cerca de uno de sus ranches, ¿vale? Que, que grandero o, ¿sabes? Que sea débil porque los de frontline suelen ser fuertes. Este combinado, pues, por ejemplo, con casos que también cuando lanzan el hacha, también golpea a los que están en la línea trasera, puede estar muy bien porque podemos deletear a unos de los, a uno de los que están en la línea trasera y directamente ya dejarlo inútil, incluso antes de haber acabado con el, de tener que acabar con el tanque que tiene delante, ¿no? El, el, el de esto. Bueno, está muy bien, está muy bien, me gusta. Me ha gustado mucho, chicos, este, este héroe. Más que nada porque da, bueno, otras posibilidades, ¿no? De juego. Y yo diría que este héroe en legendario, ¿sabes? En Elite Plus ya puede funcionar bastante bien, depende de qué nivel estés, ¿no? Pero, eh, a lo mejor los que tenemos allí míticos y algún ascendido, en legendario, legendario plus también puede dar lo suyo. A ver, vamos a ver el nuevo héroe, el otro. El Lord San, ¿vale? Lord San. A ver, bueno, una cosa que os tengo que decir de otros, ¿vale? Que además lo bueno que tiene que es del equipo de los celestiales, ¿no? De la facción celestial, que quiere decir de que ya sabéis que las bonificaciones de facción cuentan como cualquier otro, ¿no? Cuenta como portador de luz, cuenta como, como el que tenga la mayoría del equipo en el que estás, eh, lo estás poniendo, ¿vale? Que eso está muy, muy, muy bien. Vale, eh, vamos a ver. Lord San. A ver, la habilidad que se recarga. Bueno, para, para que, primero vamos a ver que este es héroe basado en inteligencia, ¿vale? Y aquí te dice que su rol principal es AOE, ataque, bueno, que hace daño en área, ¿no? Diría yo. Y de buffer, ¿vale? Vamos a ver. Lord San invoca una tempestad en un área concentrada de enemigos, ¿vale? La tempestad crece a medida que pasa el tiempo y causa daño varias veces a todos los enemigos cercanos. Cuando llega a su tamaño máximo, la tempestad explota y causa 200% de daño a todos los enemigos cercanos. La explosión final le quita un 50% de energía. Mirad, esta está muy bien. Ya os explicaré un poco de alguna sinergia que puede tener esto, ¿vale? Y el daño se aumenta a 250, ¿vale? Esta habilidad, que ahora la miraremos a ver cómo funciona, ¿vale? Se supone que en una zona, ¿vale? Crea una tempestad que va haciendo daño y, bueno, pues cuando llega un momento, pues que explota, ¿no? Y cuando explota, pues hace bastante daño, ¿no? Está mal, al 250% llega. Lo bueno que cuando explota quita directamente 50% de la energía de todos los enemigos. ¿Esto qué hace? Pues que tenemos que intentar que este héroe lance su habilidad antes que el equipo enemigo, porque si lanza su habilidad antes del equipo enemigo, el equipo enemigo, vamos, tardará más en lanzar sus habilidades, las que se recargan con energía. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Por ejemplo, pues que contra cualquier equipo, o sea, contra cualquier equipo, si conseguimos que este lance antes su habilidad, que Lucio es enemigo, Shemira enemiga, lo que sea, ¿vale? Tenemos bastante, bastante ganado, ¿vale? Para intentar ganar la batalla. Vale, Lorsan se une a los enemigos más lejos y más cercano. Une, los une, ¿vale? Cuando uno de los dos enemigos recibe daño, el otro recibirá el 80% del daño. Como ya veis, parece que esté atacando dos a la vez, ¿no? Si un enemigo unido muere, el otro se aturde 5 segundos. Está perfecto, ¿vale? Lo importante que creo que este, lo veis, ¿no? Lorsan une a los enemigos, el que está más lejos y el que está más cerca. O sea, la posición de este tipo, ¿vale? Es básica. La posición en el campo de batalla es según lo que queremos que haga esta habilidad, ¿vale? Si un enemigo unido muere, el otro estará aturdido, ¿vale? El daño se aumenta hasta 120%. Está, uff, está muy bien, ¿eh? Vale, Lorsan ataca a un enemigo por un 170% de daño y los marca con el símbolo de visión interna que persiste hasta el final de la batalla, ¿vale? Aquí dice a un enemigo y luego lo dice en plural, los marca, ¿no? Pero no sé cuántos enemigos son. Yo diría que es uno. El símbolo hace que el daño causado por la habilidad especial de todos los héroes aliados aumente por 160% contra los enemigos marcados durante 4 segundos cuando se activa una habilidad especial. Vale, esta habilidad prioriza a los héroes sin marcar primero, sin marca primero. Bueno, vale, o sea, evidentemente, yo a lo mejor es que va marcando... Vale, 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 vale. Va marcando a un héroe, a un enemigo y luego, pues, evidentemente, quedarán varios héroes marcados, se supone, ¿ok? Y en principio estos héroes cuando alguien activa una habilidad, esa habilidad recibe ese enemigo, 160% de daño, ¿vale? Los 4 segundos siguientes. Ya veis que los héroes que van poniendo son habilidades muy concretas, raras, diferentes, ¿vale? El daño incrementa hasta 220, el daño de la habilidad especial de los enemigos marcados por todos los héroes aumenta a 190, el daño de la habilidad aumenta por 220. Va, ahora miraremos esta habilidad. Les otorga un escudo, ¿vale? A 2, que dura 7 segundos a 2 aliados al azar, ¿vale? Es al azar. El escudo puede reducir el daño equivalente a 250% de capacidad de ataque en el Orsan. La capacidad de esquivar de los aliados protegidos por el escudo aumenta a 90. Si el aliado está siendo protegido por un héroe salvaje, además aumenta un 20% más el valor del escudo, que llega hasta 300%, ¿vale? A ver, esta habilidad, ¿vale? Es bastante interesante. ¿Qué sinergia puede tener esta habilidad? Pues evidentemente con Lucius, porque Lucius escudo, este escudo, una pasada, ¿vale? Este héroe yo lo veo muy, 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 sobre todo por esta habilidad muy bueno en el equipo de héroes salvajes. Además que les da un 20% más de escudo, ¿vale? Les está dando, en este caso, o héroes salvajes o si no, héroes, ¿vale? Para meter el mismo equipo que tenga mucha, 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 mucho esquivar, porque es que si te mete el escudo te aumenta además el 90% de esquivar, ¿vale? Que con este héroe podemos potenciar ese tipo de equipo que se dedica a esquivar, vamos, que no te tocan las, el daño no te toca, ¿no? No te golpean, ¿no? Entonces, claro, eso está muy bien porque da supervivencia y además es un héroe salvaje que lo puedes meter, pues con la curación de Nemora, los stuns, los stuns y los enraizados de Arden, de Tassi, ¿me entendéis, no? Y yo creo, y esto lo veo como el equipo ideal, pues para Arden, Tassi, Nemora y Lika y este, ¿vale? Un equipo brutal. Lo importante de este, de este héroe es que haga daño, porque si no hace daño entonces es lo que, en lo que flaquea el equipo, el equipo de salvajes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver las habilidades aquí un poquito, cómo funciona, vamos a ver, pam, a ver, de momento no ha hecho nada. Vale, ha puesto el escudo, ¿lo veis? Ha puesto el escudo, ahora solo hay dos, pero los pone de forma aleatoria. El escudo no tarda mucho en volver a ponerse, que está muy bien y además no requiere de que él recargue energía. Habéis visto que la onda esta de su habilidad no está nada mal, no es pequeña, ¿vale? No es pequeña, ha marcado a uno, ¿veis que ha marcado a uno? Perfecto, la onda no está nada mal, se ve que hace daño, ha marcado a otro, ¿lo veis? Y ahora porque están muriendo, pero se supone que debería marcar, poder marcar a otro. Va marcando todo el rato, prácticamente va marcando y poniendo escudito. Está muy bien, está muy bien. Y además, en el equipo de salvajes ya sabéis que son batallas que se hacen largas, ¿vale? Entonces esto va muy bien, porque entre el escudo, entre que marcas y tal, pues aturde, ¿no? Si el enemigo muere, pues si el enemigo unido de estos muere, pues el otro estará aturdido, está muy bien. Está muy bien, chicos, los dos héroes están muy bien. Este para mí, desde mi punto de vista, es muy... es un support de daño. Vamos a ver, por ejemplo, el daño que hace, ¿no? En este caso vemos que tiene 594.000 de vida, 51.000 de daño. Ya sabéis que yo las estadísticas las miro, pues al nivel 240, ¿ok? Porque si no, no sé cómo mirar las estadísticas, para que todos los héroes al mismo nivel tengan las mismas opciones de estadísticas, ¿vale? Vamos a mirar, por ejemplo, así, bueno, Belinda en este caso tiene mucho ataque, ¿vale? Estamos hablando de 58.000, él tiene 51.000, la vida es menor la de Belinda, pero la defensa es la misma. Shemira, ya sabéis que lo bueno de Shemira, pues es su habilidad, pero en sí, lo que es el ataque básico, podríamos decir, no tiene mucho, este tiene más, defensa tiene menos, ¿vale? Y vida, pues tiene la misma. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, con qué más lo podemos comparar con esta, ¿vale? En este caso veis que esta es una de los personajes, la Winded, esta que tiene más ataque, ¿vale? ¿Qué tiene de malo el Lord San a la hora de poner, por ejemplo, ponerlo con Rosaline, ¿vale? De que evidentemente en el equipo va a haber alguien que tenga más ataque que él, a no ser que lo pongamos todos salvajes y pongamos a Rosaline aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, Lika, mira, Lika tiene más ataque que este, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Rosaline le recargará la energía a Lika, ya no nos vale para lo que queremos, ¿vale? Que sería recargarle la energía a este. Entonces, ¿cómo podemos recargarle la energía? Pues poner a Estrilda, evidentemente poner a Lika, ¿vale? Que da energía, también podemos recargarle energía con el chiquitín este, ¿cómo se llama? El Rogue One, ¿vale? Que también va dando energía, ya lo sabéis. También da supervivencia, cura y esas cosas. Bueno, es que si este tuviera más ataque ya sería la hostia, ¿vale? Porque lo pones con Rosaline y sería, vamos, el destructor de mundos y los otros no recargarían energía ni para atrás, vamos. Yo no sé cómo estos nuevos héroes se portarán con los bosses del gremio, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, porque no sé si quitará energía, si quitan energía, algo es del gremio. Yo diría y espero que sí. Vale, entonces en el caso de Hortos, por ejemplo, Otros, joder, vamos a compararlo con otros tanques, ¿no? Vamos a compararlo con, evidentemente, con el tanque por excelencia, que es Lucios, ¿vale? Entonces vemos que Hortos tiene, Hortos tiene la misma vida, tiene unos mil más de ataque y tiene dos mil quinientos, sí, unos mil quinientos, mil trescientos más de defensa, ¿vale? Pedazo de héroe, pedazo de tanque, o sea, tiene más defensa que el Tito Lucios, ¿vale? Vamos a compararlo, pues, con algún otro tanque, a ver, con este, ¿vale? Bueno, evidentemente más defensa, más ataque y más vida, porque este es realmente pobre. Su compañero este, ¿vale? Que también va en front line, bueno, pues, tiene más vida, tiene menos ataque, evidentemente, y tiene más defensa. Con este, ¿vale? O sea, más vida, o sea, misma vida, más ataque y más defensa. Las estadísticas de otros son muy buenas, ¿vale? O sea, son muy buenas. Es un tanque con daño, ¿vale? Que no está nada mal, es un tanque con daño. Mucha defensa, no sé si tal vez es de la más alta, a ver, Nara, Nara tiene una defensa muy alta. Vamos a ver dónde estás, Nara, aquí. Tiene más defensa que Nara también, ¿vale? Más ataque que Nara y más vida que Nara, ¿vale? O sea, vaya pedazo de bestia, bestia parda nos han puesto, ¿eh? Y además, ya sabéis que las habilidades están, 240% de daño, 400% de daño, ¿vale? O sea, los escalados de daño son bastante bestias, ¿eh? Bastante bestias. Bueno, pues nada, chicos, un placer como siempre, ¿vale? Cualquier comentario sobre estos nuevos héroes, ponerlo ahí abajo, en los comentarios. Y nada, un placer, chicos, nos vemos en próximos vídeos y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!